Antes de ir allá les voy a compartir algo. Miren. Ahí está Misael. Él empezó de ayudante. Y yo le digo a él. Misael ya aprendió a pegar blocline. Porque yo quiero que usted vaya escalando. No todo el tiempo sea ayudante. Sino que un día sea maestro. Y le ponemos un ayudante. Y pues hoy aquí lo vemos pegándolo. Vamos a ver cómo pega. A ver si no se le cae la cuchara a los nervios. No Misael. Bueno. Platíquenos ahí algo para mí. Miren. Como dice usted que comencé a ayudarte. ¿Verdad? Y poco a poco. Voy viendo cómo le hace el maestro ahí. Me da ideas de cómo más o menos. Lo va aprendiendo. Ahí. Poco a poco voy perdiendo el miedo. Qué bueno Misael. Me alegro porque. Porque. Hay trabajo pues. Aún que. Y ahorita que. Que hay oportunidad de verdad que de aprender. Estamos tratando la manera de. De aprender. Por favor. Antes de todo yo ahorita estoy como ayudante. ¿Verdad? Como de un pilar está ahí. Aprovechan. Lo voy aprovechando yo. Para ir perdiendo el miedo. Sí. Para ir perdiendo el miedo. Es cierto. Me imagino que mi papá le ayuda a maestrar en los primeros. Sí. Pues ya puede maestrar los de las esquinas. Pues. Sí. Cuando él está ocupado en otro lado. Yo. Como ya cargamos ahí el. Aquele plomito. Y sigue con gente jugueta. Ahí andamos. Pues bueno. Ya no le ganas ahí. Me da mucha alegría ver a Misa. Que ya pues. Ya está haciendo ya sus. Ya empezó a pegar plompo. Y a medida que lo esté haciendo más seguido. Pues él va a ir agarrando más práctico. Bueno. Hoy sí. Gracias Misa. Vamos a ver cómo. Cómo va todo por acá. Porque. Bueno. El caldo de pata es una gran comida. Fíjate aquí. Mira como que te. O estás raspado en la cara. Leche de hule. Ah. Leche de hule. O te pegó blanquita. No. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Mira cómo está hirviendo esto. Buena Evelyn. Qué delicioso caldo de pata. Esto es. Solo que esto es bastante durito. Sí. Lleva sus dos horas de fuego. ¿Cómo se sintió cuando yo le dije. Doña Evelyn. Queremos ir a comprarle comida. ¿Qué pensaste en ese momento? Que tenía que ser algo especial pues. ¿Cómo se hizo? Clasicada con blanquita. Me dice ella. Caldo de pata. Me dice ella. Pero date ahorita para que. Uy. Se sale luego. Caldo de pata. Verdad que eso. Como que lo sacan los pedacitos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Esta comida es muy. Muy buena. Muy buena. A muchos le gusta. Esta clásica comida. ¿Cuánto vale un plato? No todo tranquilo. No sabemos cuánto nos va a decir que vale el plato. Pero no tengo pena. Usted. Díganos cuánto va a costar el plato. Es como comer un comedor. ¿Verdad? Sí. Ahora sabemos. A ver. Sí. Un comedor. ¿Y con agua? Con agua. Tres. O sea que. ¿Cómo lo va a vender usted? Con agua. Con fresco. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, pues. No lo sé. No, vamos. Que usted aquí ahorita. Como que es la vendedora. ¿Verdad? No, vale. Ah, pero sale mejor a comprar. No, no. Pero usted ofrezca. No, no. Que sale mejor. Tiene que. Ah, jajaja. Vale. Vamos a dejar que ella nos ofrezca. Sí. Supongamos que ella es la mesera. Y ahorita nos vaya. Nosotros venimos como a comer. Hagamos una actuación. Vale. Vamos. Ya que nosotros somos los que vamos a venir al comedor. La vamos a saludar. Y luego pues. Ella nos va a ofrecer como mesera. Le vamos a preguntar. Y como toda una mesera. Ella nos va a explicar. Nos va a. Evelyn. Ustedes como les ofrezco esto. Es todo lo que. Como que tuviera una cantidad de comida. Queremos verla como actúa. Como una mesera. Y nos ofrece dentro del menú. Caldo de pato. Entonces vamos a ver. Si da la talla. Como una vendedora en un comedor. O en un restaurante. Nosotros nos platiquemos como que. ¿Entendés? Como que vamos a una gran hambre. 3, 2, 1. Y acción. ¿Qué vas a pedir? ¿Puedes tener hambre? Tengo bastante hambre. ¿Por qué se ríen? Hola. Pasen adelante. Peño disculpe. Tenemos una gran hambre. No sé que nos pudiera ofrecer. Como cuál es el menú del día. ¿Qué vas a pedir? Tenemos hambre. Señor. Buenas tardes. Vamos a platicar. ¿Qué es lo que tiene disponible, señor? Para el almuerzo. De Buenos Aires. Sombrero caldo de marisco. Caldo de pata. Caldo de gallina. Solo caldo. Solo caldo. Algo así que no sea caldo. Chiles rellenos. Pacayas. Carne asada. ¿Qué vas a pedir? Sí. ¿Caldo de qué? Caldo de pata. ¿Qué vale el caldo de pata? Con fresco le vale 25. ¿Y con una foca a la par? Le vale 20. ¿Qué vas a pedir? ¿De verlo de puta o fresco? Ah, fresco. No sé qué va. Fresco. Hálteme dos de 25 entonces. ¿De cuánto tiempo está? De unos 15 minutos. Ya está. Eso. ¿Cómo le viste? ¿Se defiende? Bueno, saluditos a todas las que son meseras. A las que son cocineras. A los que son meseros. A los que son cocineros también allá en Estados Unidos. Qué bonita es la mano. Sí. ¿Por qué? Antes de regresar, casi volvemos. Tienes ganas de regresar. Pero si uno llega y la vendedora. No es que hable mal, ¿verdad? Me voy a poner aquí. Fíjense que en una ocasión. Por aquí fue. Fui a una tienda. Hola, señor. Le dije yo. Si me disculpe. Tiene agua de sabor. Le dije yo. Sí, ahí está en la cámara. Me dijo. No la admiro. Allá miren. Pero sí, en serio. Y yo llevaba algo de hambre. Seño no tiene nada de comer. Así como panes o algo. Bien, hay panes, me dijo. Pero solo de pollo. Me dijo. Con lechuga. Pero sí, sería. No me dijo tan siquiera. Sí, claro. Siéntese ahí. Le ofrezco panitos de pollo. A cinco quetzales. Siento. Y vamos. Dan ganas de como sentarse. Ya me dio algo de pena. Seguir preguntando. Sí. Ya me quedó como. Si sigo me va a regañar. Mejor. Mejor ahí paro. Claro, pagué al diablo. Gracias. Bueno, me vino. Igual le dio. Que no haya comprado pan. O que sí haya comprado. Entonces digo yo. Si yo fuera el dueño. ¿Cómo me sintiera yo tener un empleado así? Ah, lo regaño. No, lo regaño. Le voy a decir. Mira, no. Servicio para vendedor. Mejor voy a buscar otra persona. Que sí. Porque ahí prácticamente dejé ir la venta. ¿A que sí? Bueno, el vendedor. Pues si no le parece. Ese tipo de trabajo. Pues mejor que se busque otro trabajo. Donde le guste. ¿Verdad? Pero en este caso. Están perjudicando al patrón. Porque el patrón. Lo que quiere es. Que haya venta. Que haya negocio. Pero ¿Cómo va a ver? Con la actitud. Del trabajador. ¿Verdad? Así que. No compré. Me vine. Y ya no me dieron ganas. De regresar. Pero hacía este negocio. Y dan ganas. ¿Verdad? Porque vieron con Evelyn. Nos ofreció hasta con fresco. Y con agua. Ay, Dios mío. Pues. Pues un saludito. A señor Rossi. Allá en California. Pues. Entonces hoy vamos a comer. Y Evelyn. Así en la vida real. A como nos va a dar el plato. Si nos lo va a dar a 30. O 25 con fresco. Bueno. Yo de preferencia. Prefiero fresco. ¿Verdad? Pero. Bueno. Para todo. ¿Verdad? Fuera bueno. Hacer ahí una bollada de fresco. Para evitar un poco la soda. Pero. Bueno. Gracias a Dios. Estamos a punto de almorzar. Que Dios me las bendiga. Porque. La siguen apoyando a él. A pesar de todas las cosas. Yo le digo a ella. Que siempre. Le pida a Dios. Que siga adelante. Y que se. Como dijo usted. Que sea amable. Así. Regresan otra vez. A comprarle. Ay. Que Dios me bendiga. A todas esas personas. Grandemente. Ok. Bueno pues. Vamos a seguir a la espera de la muerte. Bueno es que ya. Ya. Ya la sacó. ¿Puede volver? Sí. Bueno. Vamos a ir a ver. Como venite Hugo. Vamos a ver cómo. Nosotros somos los clientes. Ay. Que rico huele. Por Dios. Yo sé que le falta. La cebolla mora y el cilantro. No tú. Este. No. Eso va aparte. Ay. Ajá. Hola. ¿Cómo se llama ella? Carlita. Carlita. Hola. Carlita. Fíjense que yo siempre que vengo aquí. Cuando empezamos a grabar. Boom. Se nos esconde. Y yo me siento mal a veces. Digo yo. Será que me va a regañar. Te la miro ahí. Me imagino. Te va a querer saludar. Hola. Va. Que diga su nombre. Cuántos años tiene. Me llamo Doris Carlita. Doris Carlita. ¿Qué más? Ah. Mire pues. Como cuando pasan las candidatas. Acaba de pasar un carro ahí. Ah. Ah. 3, 2, 1. Acción. Escuchémosla. Me llamo Doris Carlita. Y voy a cumplir 15 años. ¿Qué? 15 años voy a cumplir. ¿Cuándo? El 14 de julio. Estamos en febrero. Sí. Vamos a abrir. Ah. Todavía hay tiempo. 15 años ya. Sí. Ella es tu hermana. ¿A qué es tu ya? Sí, es mi hermana. Ah. Es tu hermana. No nos habías contado. ¿Qué es tu hermana? ¿Qué es tu hermana? ¿Por qué te quito? Te da vergüenza. Sí. Ay, te da vergüenza. Ah, ¿qué es tu hermana? Sí, hoy sí se animó. Qué bueno. Ahí saluden a Doris. Gracias, mola. Bueno. Así que, amigos. Nos vemos ahí. A la hora del almuerzo. Voy a ir a llamar a los otros albañiles. Porque, bueno, la invitación es para los albañiles de aquí. Y los albañiles que están trabajando allá en de doña Maribel. Que hoy se termina de ser el piso de toda la casa. Así que nos vemos en los próximos videos. Adiós. Adiós. Gracias.